Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tluxero de Usi Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Farentech Y bueno, estoy aquí con este, este, bueno, este personaje Se llama Prestonplace, como veis me ha dado un generador de esmeralda, vale Y bueno, me lo ha dado a cambio de que yo le reforme su casa, vale Como veis lo ha quitado de aquí Y bueno, he estado minando aquí y tal Y he conseguido aquí 10.000 de maná, 1.300 monedas, 1.300.000 monedas Y bueno, lo que vamos a tener que hacer va a ser mejorar esto, vale Esta casita, mejorar el puente, mejorar la isla, mejorarlo un poco todo Para que quede un poco mejor en cuanto a estética Así que nada, voy a hacer un pequeño corte Seguramente me tire una horita o así mejorando Me gaste bastante dinero en grass, en bloques y tal Así que nada, voy a hacer un corte y ahora os lo enseño como queda Pues nada, he estado aquí un ratito largo Así es como ha quedado la casa La verdad es que bastante compacta A mi me gusta, me gusta como ha quedado Le he estado preguntando al chaval y también le ha gustado He hecho la isla por debajo para que quede bien y tal Y bueno, vamos a darle la hacha Que es lo que pide porque ya hemos terminado de hacerle esto Y pues nada, como veis este tío tiene aquí un ascensor Que le damos aquí Y bueno, he aprendido que si pongo esto en un cartel Si pongo Cloudator, Elevator, Cloudator cerrado, App Se hace como un pequeño comando El cual lo puedo usar tranquilamente En plan, puedo hacer esto Espero 3 segundos y puedo subir, vale Aquí básicamente es de donde he sacado la mayoría de monedas Y bueno, básicamente esto sería un poco lo que tiene este chico Vale, literalmente tiene un huevo de minerales Que no sé por qué no los vende, la verdad Un poco tonto por su parte, pero bueno Y pues nada, hasta aquí esta pequeña construcción para él La verdad es que me lo he currado Se ha hecho una casa bastante bonita Y a ver si puedo bajar Ahí estamos Y pues nada, también he estado farmeando aquí cerditos Que como veis me ha dado una espada O sea, este tío me ha equipado con armadura chetada Espada chetada De todo, de todo Todo súper chetado Y la verdad es que se agradece Así que bueno Literalmente vendiendo cerdo te sacas una pasta brutal Y es que no estoy mintiendo O sea, mira, barras él, un stack y te dan 2.800 O sea, literalmente sacas bastante dinero, ¿no? Casi, casi más que, o sea, es más que el carbón Vaya Como veis, es que de verdad la casa ha quedado muy guay La isla por debajo también ha quedado chula La casa en plan simplita Pero yo creo que ha quedado así muy cuca Así que nada Rellenamos por aquí Y pues nada Por aquí tenemos un baldeario también Para que el chaval se dé sus duchas Otaku Y pues nada Esta sería la isla, gente Pues nada Llevo aquí un buen rato Estaba intentando mejorar aquí el Emerald Origin Pero no sé por qué no puedo O sea, le doy a barra upgrade Vale, que significa mejorar Le pongo spawner upgrade Le pulso Y me dice Esto no es un spawner bloque válido Y yo, pues no sé Llevo aquí un buen rato No sé si lo tengo que colocar Pero con el click derecho No sé Si me lo podéis decir Por favor, decídmelo Porque lo estoy flipando bastante La verdad Llevo aquí unos cuantos días Pensando por qué Por qué no No sé No se puede mejorar Y no sé Es que no encuentro la solución O sea No sé Desde Llevo ya tres episodios Y todavía no se mejora Un Origin, ¿no? Un spawner de estos Yo qué sé, tío De verdad que no tengo ni idea, ¿eh? Si me lo podéis dejar abajo En la descripción Sería, vamos O sea, de verdad Lo hago bien, ¿no? O sea Details Y si le doy Nada Es que tampoco Tampoco No me dice nada Es que madre mía Nada Y si pongo un block encima No sirve nada Porque lo he colocado sin querer La verdad Pues nada Ahí estamos Detalles Y nada Como estáis viendo No me deja hacer nada Así que Pues da igual Lo dejo Pues nada Estoy aquí En mi isla Y como veis Tengo 11.000 de manadas Así que he dicho Pues si lo gasto en algo Pues sería útil, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Invertirlo en Origins ¿Vale? Como veis visto Ya he encontrado la forma De mejorarlo ¿Vale? Después del clip anterior Que grabé ayer Pues ya me he dado cuenta De cuál era el problema Era que le daba Sin querer a A Spawner Y no a Origin Entonces como veis Cuesta 3.000 de manadas Mejorar este Este, bueno Pues este ¿Cómo decirlo? Spawner No sé cómo se llama Minador Autominer ¿Vale? Y pues lo que vamos a hacer Va a ser seleccionar Fortuna nivel 3 Vamos a Submit Y en teoría Creo que no se ha hecho ¿Verdad? Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta que no se ha hecho A ver Upgrade Creo que ha sido porque No tenemos suficiente Suficiente plata Vaya Pues no sé cómo vamos a conseguir El dinero Porque Bueno Yo quería mejorar este Spawner Sobre todo la fortuna Porque es algo que me interesa Aunque Por cierto Esto ya sí que sí Si alguien sabe Para qué sirve la fortuna Que me lo deje abajo En los comentarios Porque literalmente Yo no tengo ni idea Para qué sirve la fortuna O sea Tengo un pico fortuna No sé cuántos Y no sé si me da más experiencia Me da más minerales Más minerales no te da Ya te lo digo yo Pero Pero vaya O sea No sé si El hecho de comprarte Un minador de estos Automático Con fortuna Vale la pena Sale rentable O no ¿Sabes? Pues nada Llevo aquí un buen rato Farmeando Vamos a Farmeando mana Me refiero Vale Estoy dominando un poco Para ver si conseguía más mana Y como veis Vamos a Pues eso Vamos a gastarnos Todo nuestro mana En mejorar Bueno Este Origin Lo haría Pero no puedo Porque no tengo suficiente mana Y creo que me sale más rentable Comprar otro nuevo Por el momento Así que nada Lo que vamos a hacer Va a ser mejorar esto Nivel 3 Fortuna nivel 3 Y En teoría Ya está ¿no? Ok A ver Ahora porque no puedo Jolento ¿Lo he hecho o no? No, no lo he hecho A ver Playset autominer No lo he hecho ¿eh? No sé por qué no se ha hecho Autominer details Si le doy No me hace nada No me está haciendo nada Vale Ah vale Mining delay 15 segundos Vale A ver Otra vez Barra upgrade Autominer upgrade Vale Known Nivel 3 Pues estaría interesante 3500 por cada nivel Que le subamos al autominer ¿eh? Y 3500 por cada nivel De fortuna Entonces O sea que en cierto modo Te sale rentable Comprar fortuna 1 ¿no? Porque te sale a 1500 En vez de 3500 Así que es un chollo Bastante rentable ¿Me lo mejoras? No No me lo está mejorando ¿eh gente? A ver Autominer details Optiner upgrade Lo Le doy Submit ¿Y qué? ¿Me lo ha mejorado o no? ¿Me lo ha mejorado? No No me lo ha mejorado Tío Esto está siendo penoso Ahora sí que sí Me estoy empezando a Enfadar ¿eh? ¿Por qué no se está mejorando esto? A ver Autominer upgrade Le damos Nivel 3 Submit Y no No me lo hace tío No me lo hace Pero de verdad O sea no es porque tenga poco dinero O sea no me fastidies Tiene que ser Jolín macho Ahora sí que estoy flipando O sea A ver O sea este episodio se va a llamar Aprendiendo a cómo mejorar autominer O sea Ojo Vale Vale Ya está ya lo he hecho ¿no? Lo he hecho Lo he hecho ¿verdad? Dime que lo he hecho Lo he hecho Vale lo he hecho O sea el bloque no lo puedes tener en la mano Lo tienes que poner Vámonos Pues entonces lo pongo Y ya está mejorado Vale pues nada Ya me ha gastado aquí toda mi mana en este bloque Y este bloque va a estar Lo que hace este bloque Es estar minando instantáneamente Vale Entonces para el siguiente episodio Lo que buscaríamos sería conseguir muchos más De estos Muchos más autominers Vale Mi intención sería tener una barbaridad de esto Porque aparte de esto Pues te da Te da mana Termina los bloques instantáneamente Y esto es un chollo Así que yo creo que con muchos autominers Y quedándote un poco de FK Y luego encima Pues teniendo Empezando a mejorar tus generadores Teniendo generadores de esmeralda Y etc y etc Pues yo creo que sería la mejor jugada La mejor jugada yo creo que sería comprar Otro generador de esmeralda Y gastártelo a partir de todo Ahí Todo en Pues esto En los autominers estos Y en mejorarlos Vaya Así que Jolín Pues que bien Que bien Que bien Después de tanto tiempo Ya he descubierto como se mejoran las cosas La verdad es que estoy bastante contento Y Bueno Este pico como veis Está bastante chetado Me lo ha dado el chaval ese La espada chetada también me lo ha dado También me lo ha dado él También por otra parte También me han dado ¿Qué más me han dado? Me han dado una armadura chetada Que no la haya puesta Porque no quiero que me No quiero perderla Pero si me la han dado Y la verdad es que es de agradecer Y bueno A ver ¿Qué vale? 11.500.000 Vale 11.500.000 Un spawner de estos Dudo conseguirlo La verdad Pero espero Espero conseguirlo en un futuro Vamos a hacer un barra lobby Y pues nada Ahora me voy a despedir ¿Vale? Como veis Sigo siendo miembro de Preston Aunque ya le he dicho que me quite Porque no Creo que no vale la pena Seguir siendo miembro de De Bueno de su clan Por así decirlo O sea tampoco es que me interese ¿Vale? Yo ya he conseguido lo que quería Mi Origin de Esmeralda ¿Vale? Y además que O sea No me interesa trabajar para otros Ya os lo digo Yo lo que quiero es trabajar para mí mismo Que para eso estamos ¿No? Así que nada gente Daros las gracias por todo el apoyo Que tuvieron los primeros episodios De Fallen Tech ¿Vale? Tanto el primero como el segundo Han tenido un apoyo brutal ¿Vale? Mucho mayor que el de Skyblock En comparación con el tiempo Que llevan subidos O sea han tenido un apoyo De verdad Exagerado Por solo ser dos episodios Y pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un me gusta ¿Vale? No os pongo meta de likes Porque sé que Sé que si os pongo 15 likes de meta Pues la vais a conseguir Si o si Así que nada De verdad Muchísimas gracias por el apoyo Que le estáis dando al canal ¿Vale? Sé que este vídeo Tal vez no ha sido tan interesante O bueno Para mí sí que lo ha sido A nivel de que hemos mejorado muchísimo la isla Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós